¿Qué tal Aguascalientes? ¿Qué tal te trataron? ¿Cómo? ¿Qué tal te trataron en Aguascalientes? Muy bien. Si tienes reclamaciones dime, ahorita vamos y arreglamos. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Todos, todos. ¿Para qué? ¿Josemina o José? ¿Josemina? 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 ¿Qué? Sí. Es que estoy estudiando la historia. ¿Josemina? 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 Ahora yo voy a comprar. ¿Josemina? 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 Gracias.